¿Dónde está la punta de esta madeja insomnia? ¿Dónde está la puerta que se cerró en la espalda? Nunca hay que perder el camino para regresar. En los jardines del tiempo solo crecen flores rotas. Un día despertas descalzo ante un colchón de cactus sin saber por qué. Tiene cuidado con los amaneceres despiadados. Tiene cuidado con los amaneceres despiadados. Tiene cuidado con los amaneceres. Tiene cuidado con los amaneceres despiadados. 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 ¡Vamos! Gracias.